¡Suscríbete al canal! ¡Suéltame! Es un psicópata. Hay que detenerlo o acabará matando a los dos de una paliza. El niño no está desnutrido. Está sano y en buen estado. No podemos quitárselo. Me lo he llevado. Ahora es nuestro. Es nuestro. El crimen perfecto. ¿Está muerto? ¿Lo habéis matado? La gente cree que las mujeres como yo no deberíamos tener hijos, que soy una mala madre. Pero jamás le he hecho daño. Duerme. Es increíble que naciera. Vamos a conseguir que esto funcione. Todo os saldrá bien. Lo juro. No le hice nada. Nada. ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está? Ya te lo he dicho. ¿Dónde está? No está muerto. No está muerto. ¿Y dónde está? No está muerto. Todo va bien. Todo va bien. ¿Todo va bien? Estás hecho una mierda. Vete. Si se lo llevan, me quito la vida. ¡Túmate! Si se lo llevan, te juro que me quito la vida.